Muy buenas tardes con todos, bueno, acá como la unidad de turismo estamos apoyando a todas las actividades del carnaval de Baños del Inca. Es así que mañana vamos a inaugurar este clon, vamos a hacer una presentación por horas de la noche, están todos cordialmente invitados, va a haber un grupo musical aquí en la Plaza de Armas. Y pues el sábado tenemos programado, justamente ahora hay una reunión para que sea nuestra conferencia de prensa donde ya vamos a dar a conocer nuestro afiche, nuestro programa general de fiestas y algo nuevo que es la presentación de la canción oficial del carnaval de los Baños del Inca. Estamos programando a las 10 de la mañana, hubo un concurso de coplas años atrás y fueron coplas alusivas a los potenciales turísticos del distrito de los Baños del Inca. Es así que se recopiló, se habló con los autores intelectuales y se está grabando y va a ser toda una sorpresa para su presentación. Estamos trabajando conjuntamente con el comité para ver las actividades, con los barrios e incluir todas sus actividades y que este carnaval, como hemos dicho, sea una tradición que nos una. Queremos que nuestros microempresarios tengan una ventana abierta a través de esta fiesta del carnaval y sea una fiesta de integración. También como turismo estamos organizando el Festival de la Chicha y el San Cochado para el domingo 12 de febrero. Nuestras actividades estamos tratando que sean en la Plaza de Armas, para tener un movimiento económico, para que nuestros visitantes y turistas lleguen y aprecien de nuestra gastronomía, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Hago la invitación para el día de mañana que es la presentación de este clon que va a ser iluminado por horas de la noche aquí en la Plaza de Armas y por todas las actividades que se nos vienen. Estamos programando para este sábado hacer nuestra conferencia de prensa con la presentación del afiche del programa de actividades y la presentación de la canción oficial del carnaval de Baños del Inca.